El Ministerio de Educación dio a conocer que este año certificarán a 709 docentes que imparten la asignatura de inglés como segundo idioma a estudiantes de primero, segundo y tercer grado de primaria. Como ustedes saben ya estamos este año en el tercer grado y hay buenas noticias que estará compartiendo el maestro Luis Hernández. Avanzamos en el trabajo conjunto Ministerio de Educación, CNU, INATEC y la buena noticia es que este año estaremos iniciando el proceso de certificación de los docentes que facilitan el aprendizaje del inglés en educación primaria con Oxford. Una certificación que va a extender una entidad europea para que nuestros docentes puedan estar certificados en el aprendizaje, como facilitadores del aprendizaje del inglés en este idioma. El Ministerio de Salud dio a conocer las atenciones realizadas durante la semana del 16 al 22 de febrero. Realizamos 28 jornadas quirúrgicas haciendo 348 operaciones de cirugía general, ortopedia, ginecológica y otras especialidades. Además 130 jornadas de ultrasonido realizándole exámenes a 4.729 protagonistas. Es importante destacar inicialmente que realizamos 228.364 visitas en conjunto con la red comunitaria. Estas visitas las realizamos siempre con el propósito de fortalecer las actividades preventivas de lucha antiepidémica. Cada vez que nosotros hacemos estas visitas tratamos de identificar si hay personas enfermas en la casa o alrededor de la casa. Y si hay personas enfermas en el lugar identificamos rápidamente los signos de peligro y las referimos a la unidad de salud más cercana. La seguridad ciudadana es uno de los principales pilares de Nicaragua y por eso la Policía Nacional refuerza todas las mañanas los planes de patrullaje y vigilancia en las distintas zonas de circulación de la población como paradas de buses, centros comerciales y lugares donde realizan ejercicios físicos. En donde tiene especial énfasis la atención contra la violencia hacia nuestras compañeras mujeres pero también los componentes de la atención a la gente que en estos momentos a la hora de esta hora de la madrugada están saliendo a sus centros de trabajo, los estudiantes que van a los centros de estudio, los comerciantes que van para su negocio y de manera general pues toda la gente que ande en la calle para que se sienta segura a como lo ha orientado nuestro comandante, el comandante Daniel Ortega para fortalecer esa seguridad que nosotros hemos venido ganando en la ciudad capital. La población está muy contenta de ver a la policía en las calles desde muy tempranas horas de la mañana lo que les hace sentirse seguros. La alcaldesa de Managua, compañera Reina Rueda, inauguró este lunes el cementerio municipal Camino del Cielo en el distrito 7 de Managua. Recordemos que teníamos aquí mismo en el milagro de Dios, pero ya su vida útil ya se cumplió, por lo tanto era una preocupación para nosotros y empezamos a trabajar en la búsqueda de este terreno y por fin podemos decir que hemos cumplido un reto, la construcción de un camposanto como este con todas las condiciones que necesita y demanda la familia para tratarlos o recibirlos de una manera digna a los hermanos y hermanas que vienen a descansar a este camposanto. Entonces creo que hay que darle gracias a Dios por esta provisión y creo que hasta en eso nos identificamos con Jesús nosotros, en el hecho de que no nos van a enterrar, no nos van a tirar ahí a la calle para que nos coman los perros, el Señor hace provisión para los suyos y creo que esta vez lo está haciendo el Señor de esta manera para este sector de Managua. Camino del Cielo fue diseñado para dar respuesta inmediata a los habitantes de los distritos 6 y 7. La comuna capitalina está buscando nuevas opciones para construir otro cementerio que tenga una capacidad de 30.000 lotes para los distritos 3, 4 y 5.